Hola, configura tu servicio Reloj Te Cuida y disfruta dentro y fuera de casa de teleasistencia personalizada 24 horas. Descárgate la app en la tienda de aplicaciones de tu móvil y ábrela. Pulsa Has contratado Reloj Te Cuida e incluye tu usuario y contraseña de Movistar. Introduce tu móvil y escribe el código que te hemos enviado a ese móvil. Y por último, añade tu nombre y apellidos y, si quieres, tu foto. ¡Genial! Ahora pulsa Vincular el reloj. Escanea el QR que encontrarás en el lateral interior de la caja o, si lo prefieres, pulsa Vincular manualmente y añade el código que aparece debajo del QR. Solo queda configurar el usuario del reloj. Añade su nombre y apellidos y, si quieres, su foto. Introduce su dirección lo más exacta y completa posible. Indica los contactos a los que avisar en caso de emergencia y añádelos como familiar para que tengan acceso a la información que registra el reloj. Importante. Introduce la información adicional a tener en cuenta en caso de emergencia. Por último, si eres tú quien va a llevar el reloj, acepta compartir tu información con tus familiares para que puedan verla en la app. Y si lo va a llevar otra persona, danos su teléfono para que podamos pedirle su consentimiento. ¡Listo! Ya puedes disfrutar de todas las ventajas del servicio Reloj te cuida. Movistar. Tu vida y la de los tuyos mejor. Tu vida y la de los tuyos mejor.